¿Cómo se besen? ¿Cómo es? ¿Están de acuerdo? Bueno, los que desean besar, los que desean que se des afecta y contan que le gustan las manos a él. No, no se me dañez. Te está salvando a un amigo. Dímelo. No. Bueno, ¿qué tiene que ver mi sueldo, por favor? Claro, señoras y señores, atención Teo Laura, los Javis de Ñaña, son los encarados de brindar este reconocimiento con el Javis Real de Tuyú, y siente la tonta. Vamos a ver Teo, con el respeto que se merece. Vamos a ver los Javis, aquí nos olvidamos, sí por favor, el Javis Real de Tuyú, todos cantemos a él. ¡Gracias! 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 ¡Tres cuatro para la salta! ¡Ki-hi! 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 ¡Pero los aplausos! ¡Pero los aplausos! ¡Ki-hi! 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 Y esta noche, antes del beso del amor, esta es una telenovela, hablemos de amor, de cariño. No con ello no dije nada. Un momentito, pero por favor, de aquí tenemos una persona que va a ratificar su promesa, su amor, su cariño. Se han inspirado durante un año unas palabras tiernas, contadosas de cariño. Juan Carlos Jiménez, su esposo, va a declarar el amor hasta la muerte. ¡Ki-hi! ¡Ki-hi! ¡Pero los aplausos para el maestro! ¡Ahí está! Juan Carlos. Buenas noches. El Señor de los paidos de estudios, por favor. ¡Gracias! y que se haya salvado y muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! La rica Jennifer también tiene unas palabras dignísimas en la participación de todos sus hermanos quiero hacernos la palabra los aplausos a Mariela y a Raúl. Buenas noches. Quería agradecer a mi mamá conmigo mucho a todos que me hacen una fuerza suficiente para el niño cuando sabe que a veces es uno ya no sabe cómo se hace. Le quiero hacer mucho. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? Que es bonita, que año, que no sé siquiera, que chasuna. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? Que es mi mamá? ¿Qué 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 es mi mamá? Bueno… a todos los hijos, amigos, todos en general. Gracias, Dios mío, por unirnos a todos, a la familia. Una vez más. Pero también, a la gran hija, me deseo muchas necesidades. La verdad yo me siento emocionado. Gracias, Dios mío. 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 Muchas felicidades, América. Es un mismo más para mí. Muchas felicidades. Cumple muchos años más de vida. A los esposos, a los hijos. Una vida para mí, ya que tienes. Que Dios te bendiga. ¡Bravo! 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 ¡Bravoka! ¡Bravo! ¡Bravo! Juan Caballo, conmigo, por favor, el señor, dice, dice, hace rato le contaba una lectura lindísima, él se encontró como, y acá le encontró como, pero en esa, el sentimiento, o sea, el sentimiento es aburrido, tú le echas aquí lo dices, ella se guarda ahí en la militaquina, de chakras, de chakras, así es, amigo y hermano digno, tus palabras también esta noche voy a enseñar. Ok, gracias a toda la familia Miruchajina, Chaclasina, Zapayagina, una vez más les digo buenas noches. En esta oportunidad, como hermano mayor de mi hermana Angélica, Ispe, Joaquín, represento, no más para decirle, que hoy está cumpliendo un año más de vida, junto a toda su familia, junto a todos sus paisanos, a su hermano, hermano, hermana, en este día tan especial les quiero decir, que sigan los éxitos, junto a tu esposo, a tus hijos, y que Diosito lindo, sigan acabando esas bendiciones, para el orgullo, de toda nuestra familia que existe. Hermanita linda, un feliz cumpleaños, a nombre de tu hermano, de tus sobrinos, que de repente no estaban excesos de parte de mí, pero sí se llegó, a gozar, a disfrutar, y seguir con esas fiestas de cumpleaños de tu persona y mamá. Muchas gracias. Y el sabidurero, los canis, los canis de ñaña de Teo Laura, incomparable, grandes amigos. Los canis, los canis de ñaña de Teo Laura, la anfitriona, la anfitriona, la dueña de la pieza, cuando yo quisiera que se mece, para que el pueblo disfrute, pero no quiero que choque con mi sueldo, por favor. Angelica, discúlpame la broma, pero esta es una cosa muy benedísima. Felicitaciones, son 40 años, que te quedas hoy en la fiegería, que es probable de tu medio o cinco de día. Y esto gracias a Matalito. Angelica, que Dios te bendiga, dé a los aplausos, para la bella de esta noche, la encampadora, la vecchísima, lo imponente, Angelica Quispe. Bueno, buenos a todos los presentes, familiares, amigos, y bueno, tenéis mucho de celebrar, pero por todos ustedes, en verdad, estoy muy contento, estoy muy feliz, porque hoy, es un día especial, y, estoy compartiendo con todos mis primos, mis hermanos, mis dueñados, mi mamá, toda la familia, mis paisanos, y, también a la familia de este colegio, gracias. ¿Es verdad? Me siento muy contento, muy feliz, y bueno, quiero mucho que la familia, que hay que disfrutar, que es el ganador de familia, y, que sigan las fiestas, que hay cerveza, no se preocupen, hay cheos, y que hay que disfrutar. Gracias. ¡Bravo! 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 Pongalos, por aquí nomás Prende la frente Yo voy a contar uno, no lo digo Pero ya no olvides que se deje Acá van a venir a pensar a Ada, por favor Tierra en mente Ada una, trata de escucharse No me pides a que le cambie, por favor Ya, pongalos, trata de hablar una Prega sus caritas y a los labios A las dos Y a las tres En el pecho de un minuto Cuidado con la lengua Tres, una, aplazadme ahí Ahí, ahí Muchas gracias Felicitaciones Que yo no me diga Vamos a obviar en las Porque hay otro rumbo, ¿no es cierto? Muchas gracias Ahí estamos, amigos Una vez Choc, choc Choc, choc Choc, choc Choc ¡Una vuelta olímpica! Agarren su caja, al hombro, al hombro, al hombro. Al hombro su caja de cerveza. La lucha del santo ahí, con textos, felices. Tiene que dar ahí una vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Una puertecita! ¡Una puertecita! ¡Ocho! ¡Viva la tira! ¡Viva la tira! ¡Los hermanos al ratón! ¡Rolli! ¡Vasa la cerveza! ¡Arriba! ¡Arriba! ...Allá están los cambius! ¡Ven a los bajas! vamos a ver Abolino ¡Arriba los abrazos! ¡Gracias! 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 ¡Yes, Javi! ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Mónimo! ¡Viva la vida! 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 y la felicidad del Señor sin ganar una herida para que todos los no quieran ya, todo el día Muchas gracias las buenas palabras son así Angélica, tus palabras también tus palabras también para los camines de verdad me siento muy contento muy feliz compartir con todos la familia, mis paisanos los camines de Luchaca la legería y gracias a Dios a la junta a Teodoro, a la tía a todos, muchas gracias por su cariño y ustedes saben que yo siempre me voy a hablar con ustedes y van a ser un poco orgullosa y siempre lo contigo con ustedes y yo siempre pienso que de todas las familias de Juan de verdad, muchas gracias y siempre un beso con ustedes gracias ¡Muchas gracias! ¡Hasta la última de la mañana! ¡Hasta la última de la mañana! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la última de la mañana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 podía faltar el cariño de Inversiones Carvajal lo damos con mucho cariño de repente así, usted también como siempre, mi primo Juan Carlos de acá, Angélica Quispe, siempre nos ha apoyado de cualquier manera nos ha apoyado Angélica, Juan Carlos brindese el gran cariño de corazón de Inversiones Carvajal vamos entonces hay más cariños la juventud señoras muchas gracias, saluda muchas gracias y ahora Revisión Banda ya es juventud me van a tocar ustedes la falta de la cerveza para que ingresen la familia los amigos de Angélica vamos una vez una vez dada con voluntad con cariño eso, eso, eso patrón Santiago todos son mis compadres la familia la forma de Miru Chaca salud, salud, salud salud, salud, salud salud, salud ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos más vidas de la palma, por favor. Gracias por ver el video. Muchas gracias, papi. Yo sé que tú no tomas, hermano. Ay, rey, son Carvajal a comprar mi cerveza. Por eso lo respeto. ¡Baila, papá! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Venga, hija! ¡Venga! Yo lo regalo ¡A la Richard Kister! ¡Saca la somba! ¡Saca la somba! ¡Falta maricá! ¡Falta maricá! Así nomás se gusta, se baila mejor, ¿no? Hay veces Pero tienes que buscar uno de tu peso, ¿eh? ¡Va, venga! ¡Rumpe, rumpe! ¡Azbo en el despachero! ¡Azbo en el despachero! ¡Fíjate, fíjate! ¡Salud, salud, Richard! ¡Viste! ¡Ya es dormido! ¡Estamos! ¡Gol, chino! ¡Gol, chino! ¡Gol, chino! ¡Gol, chino! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la Silla de Rompidito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y ahora sí! ¡Vamos! ¡A la Silla de Rompidito! ¡Y ahora sí! ¡Vamos! ¡Pasino de la Silla de Rompidito! ¡Francino! ¡Francino! ¡Ahora, sus senadores! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a apostar! ¡Comencé! ¡Francino! ¡S word, atle! ¡Francino! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el gran campeón! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la gente de Zapallapa! ¡Arriba y Luzana! ¡Eso! 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 ¡Salud, salud! ¡Enseguimos! ¡Eso! 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 ¡ психas y rocket Additionally! ¡Vamos! ¡Eso! ¡He sabe! ¡Eso! ¡Luzana也ēs! ¡Eso! ¿Enseguimos la deнитеien fogliari Studirina? ¡Aquí va, arriba, 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 arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora... ¡Vamos! Es como el klio de cano Un giro Un giro Una kunina Una kunina Un giro Un giro Un giro Un giro Un giro Un giro Una kunina ¡Gracias! 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 Y todos bailando, todos bajando, todos bajando ¡Arriba, contrario! ¡Aguro, aguro, aguro! ¡Aguro, aguro! ¡Aguro, aguro, aguro, aguro! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se baile, Montaño? ¿Cómo seeffro hace Montaño? ¡Gracias! ¡Comtro en struggled! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡A la familia de Víctor Dure! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a verla! ¡Y que viva la salva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!